Por cierto, que tal y como recoge Juan Martín en OK Diario, Vinicius se ha encargado de que al final un jugador de los más relevantes de la Serie A italiana y yo diría del fútbol europeo, Varaskelia no venga al Real Madrid. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque al final Vinicius Junior es ahora tan absolutamente indiscutible en su puesto que ni siquiera el gran Varaskelia, que lo está haciendo increíble, en el Napoles tenga una sola oportunidad. Al final va a ser imposible para él y para muchos otros el hecho de poder precisamente convertirse en jugador del Real Madrid y prácticamente de cualquier, o con la idea, o para cualquier otro jugador que quiera ocupar el extremo izquierdo del Real Madrid, incluido Mbappé, incluido Mbappé. Como bien dice Juan Martín, Vinicius descarta a Varaskelia. ¿Por qué? Pues porque Vinicius Junior es a día de hoy un jugador que vuela, ¿vale? No, 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 no es un buen jugador, es un jugador que vuela. Así que a partir de aquí es prácticamente imposible para cualquier otro extremo izquierdo que no sea del Real Madrid tomar su puesto. Es que estamos hablando de un jugador que es top 3 del mundo y que no puede ser descartado por todo un Real Madrid que, por cierto, está en ausencia de los otros top 2, ¿vale? Que son Mbappé y Jalan. Y por eso precisamente es por lo que el propio Vinicius Junior está descartando, entre comillas, a determinados jugadores o por lo menos hace su fichaje completamente imposible. Es absolutamente imposible que Varaskelia tenga una oportunidad precisamente cuando al final te das cuenta que Vinicius Junior es la mejor solución para el extremo izquierdo del Real Madrid y que de ninguna manera se va a bajar de ese tren, de ese burro. Y por supuesto los madridistas tampoco. O sea, yo Varaskelia un respeto total al jugador, pero honestamente teniendo a Vinicius Junior absolutamente nadie le quiere a él, ni a él, ni a práctica. Y casi os diría que ni a Mbappé. O sea, es que con Vinicius Junior creo que tenemos más que suficiente, más todo lo que se viene. Rodrigo, Hendrik, Jalan posiblemente. O sea, que todos tranquilos y calmados con esto, que ya veréis como todo va a buen puerto y todo tiene un sentido. Y al final no vamos a echar de menos tanto a las grandes estrellas del momento.